Arman escándalo por adquisición de equipos de cómputo en el ISTE. Pero fue, todo este nado sincronizado fue falsa información. El financiero y el universal publicaron la misma información falsa sobre el ISTE. Lourdes Mendoza del financiero, así como Luis Cárdenas, conductor de MBS, quien también publica su columna para el universal y la silla rota, difundieron mentiras sobre supuestas irregularidades en adquisición de equipos que ellos dicen que costaron 873 millones de pesos. Esto es falso. El proceso de adquisición de equipo de cómputo se desarrolló conforme a la ley y en apego a las normas vigentes. El ISTE renovó más de 40 mil equipos de cómputo que estaban obsoletos de un contrato que operaba desde 2015, en la época neoliberal, los cuales concluyeron su vida útil. El contrato es por un monto mensual aproximado de 25.6 millones de pesos por equipos nuevos de doceada generación, lo que representa un ahorro de acuerdo a la austeridad republicana, pero también para que los funcionarios públicos hagan de manera óptima su trabajo. Este tipo de trascendidos publicados son productos de la defensa de empresas que proveen esos servicios y que perdieron la licitación pues por no contar con los requisitos suficientes. Pero lo que hacen es pasar este tipo de trascendidos como una denuncia de corrupción que no existe. El PAN, el Partido Acción Nacional, usó esta noticia falsa para llamar a comparecer ante el Congreso a funcionarios del Instituto sin más prueba que las notas del financiero y el universal. ¿Pueden creerlo? Ese es el tipo de seriedad de la oposición. Gracias.